Hola que tal, buenas noches, damas y caballeros, estamos elaborando el segundo material discográfico, y esto va para producciones AGM Hey, eso, eso, bienvenidos damas y caballeros, llegando bailando, llegando bailando, esto es la fuerza del barrio Y ahora, con más sabor y con más energía, eso, eso, a toda la raza es la cifra, a la raza de Isláhuac, estamos, estamos comenzando en esta super noche de baile, aquí, en la galera de Coamila Nuestro aniversario, nuestro aniversario, a toda la raza de Buenavista, claro, claro, a toda la recita que va llegando A la familia de Santo Ruiz, a Alcuachipotitla Eso, eso, a la Rosita de Tamascatitla, llegando bailando, llegando bailando Voy, 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 voy nada más A los amigos de Quichuatitla, a para la familia Vega Vaya el saludo Y nos vamos hasta Petlaco A para el tremendísimo Ulises Por supuesto Así se baila y así se goza A la familia Ríos Hernández, ahí en Xocotitla Eso, 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 ese pasito, ese pasito Felipe Con las palmas arriba, con las palmas arriba Diciendo Hey, 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 hey A toda la raza de Santa Cruz A los amigos de Apor San Felipe Rizazán A la familia Ortega Allá en la Corrala A de Leandi Familia Montien Familia Batido Allá en la Plaza Buenavista Familia Reyes Allá en la Chisla A la familia Andrés Vaya el saludo Para todos los seguidores de la Fuerza del Barrio Allá en Monterrey, Nuevo León Allá para Rossi Para Erika Martínez Ahí está el saludito Para Aidan En parte de Oscar Uy, 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 no más A para el tremendísimo Reynaldo Flores ¡Eso, eso! Entrando, bailando, entrando, bailando La raza de San José Están guapitas ¡Eso, eso! Ponle sabor Ponle sabor, ponle sabor, chino Miren nomás, miren nomás Llegando, bailando, llegando, bailando, compadre Hay gente bonita de Juan Mila Rancho Nabo ¿Qué me callo? Seguro, seguro ¡Eso! Y porque ahora llega Con más fuerza Al estirónico De la fuerza del barrio Desde Juan Mila Desde Juan Mila Ándale, claro que sí Saludando a todos los pedazos de Tlaxicla Familia Ramírez A la familia Andrés ¡Vaya, saludo! ¡Eso, eso! Llegando, bailando Llegando, bailando A toda mi gente bonita De Tezcatepec Puta y Diargo ¡Eso, eso! A la familia Hernández A la familia Ramos Y es la fuerza de Mario De Felipe Hernández ¡Eso, eso! Ya dijo, ya dijo Que ahora con más sabor Y con más estilo ¡Seguro, seguro! ¡Echale, Felipe! Es para Juanito Nicolás Que se encuentra con todo Eso es súper noche ¡Ánimo, Jera! ¡Ánimo! Es el país electrónico ¡Viva, nuevo, nuevo! ¡Qué bárbaro, cobre! ¡Qué bárbaro! ¡Porque esto sigue Y seguirá siendo Al electrónico De la fuerza del barrio Y sus príncipes de la cumbia ¡Eso, eso! Y así se baila Allá en la marcha A la familia Franco Claro que sí, compadre Llegamos con los saludos Hasta Huacatizla, compadre Un padre El tremendísimo Alejandro Mejor conocido Como el Chilaquil ¡Saludos, saludos! ¡Ay, ay, ay! Y el saludo va Hasta Chaco Allá en la familia Montoya ¡Ey, ey, 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 ey! Ahí está, compadre Ahí está La ricura Y la sabrosura De la fuerza del barrio Ahora Con más fuerza que nunca ¡Ese pelito, ese pelito! ¡Ese saborcito, ese saborcito! ¡Wow! ¡Jajaj! ¡Sí, sí, 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 síguela! ¡Aquí se baila Chichegosa! Con el ensino único De la fuerza del barrio Ándale, por supuesto Saludando a los amigos Allá en Guadalajara, Jalisco Allá en Guadalajara, Jalisco Ya nos vamos, mi gente Ya nos vamos A todos, mi gente Que se dejaron venir Gracias Y con esto nos vamos, Roque Claro, claro, compadre Gracias por la invitación Felipe Hernández Y el diputador Siquea A echarle todos los kilos, compadre Y no les decimos adiós Sino que hasta la próxima Y esto fue La fuerza, fuerza ¡Del barrio! De igual manera Me despido contigo, Felipe Muchísimas gracias Por la invitación Y aquí nos vamos bailando Ándale, por supuesto A toda mi gente Desde la isla A toda la raza De Escaplán A los amigos de Islauac Ya nos vamos Ya nos vamos ¡Hey! 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 Y nos vamos bailando Nos vamos bailando, compadre Con la fuerza del barrio Seguro, seguro Y sus príncipes de la cumbia Desde Coamila Para ti Seguro, seguro ¡Hey! 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 ¡Animo, Oscar! ¡Animo, Oscar! ¡Animo, Jera! Ya casi nos vamos Ya nos vamos Pero nos vamos bailando Al el quirúrgico De la fuerza del barrio De Felipe Hernández Este soy yo ¡Ja, ja! Gracias, público ¡Gracias! Mira qué bonito lo bailan, compadre Aquí en Coamila Ahí está, compadre Ahí está Pura fuerza del barrio, compadre Hasta allá en Coamila Hasta allá en Coamila ¡Hey! 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 Y llega, llega, compadre La ricura La sabrosura ¡Hey! 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 ¡Hey El tremendo chino, eso, eso Ponle, ponle, ponle sabor, ponle sabor Oilo, 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 oilo Este traqueteo, este traqueteo chino Pégale, pégale De las percusiones Me despide al tremendo chino El príncipe menor Juan Nicolás Franco Le dice gracias, gracias Oilo, oilo, oilo Esas congas, esas congas En el piano Y acompañamiento Se despide Le dice gracias Felipe Francisco Eso, eso Ese ritmo, ese ritmo Y en el bajo eléctrico También nos acompañó Al tremendísimo Gerardo Hernández El Sonrix Gracias, gracias Y en el güiro Se despide El tremendísimo Aquileo Franco Y dice gracias, gracias Gracias por acompañar Aurelio Que hay al tremendísimo Roque Hernández Que tiene palapa Gracias, gracias Compadre Como animación y segunda voz Se despide su servidor Claudio Hernández El ratoncito menor Y por supuesto Y por supuesto En los teclados Y director del grupo El tremendísimo Felipe Hernández Hernández Le dice Gracias, gracias Esto fue La agrupación La Fuerza del Barrio Dale, gracias A la gente que nos acompañó Aquí en Coamila En nuestro aniversario La Fuerza del Barrio Ya nos vamos Ya nos vamos Gracias A los que nos acompañaron A tremendísimo Roque Gracias y gracias Público En esta noche Gracias por la invitación Felipe Y nos vamos bailando Al estilo Al estilo De la Fuerza Fuerza del Barrio También agradecimiento A tremendísimo Aurelio Gracias, gracias Cumbre Feliz de la invitación Y a la gente nos vamos bailando Hoy llegamos a Dios En nuestra última Gracias ¡Hey! 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 Ahí está, compadre Ahí está Ya nos vamos Nos vamos bailando, compadre Gracias, público Gracias No sin antes despedirnos Y agradecer A nuestra patrona Santa Cecilia Gracias por las bendiciones A la fuerza del barrio Y sus príncipes de la cumbia Este joven Y la huejuta de la raíz hidalgo Para ti Sí, 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 sí Sí, sí Oye compadre Y si te gusta Del barrio Del barrio Eso, eso Gracias, público Gracias, público Gracias por el apoyo Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete